Guillermo Rocafort. Don Guillermo, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, ¿qué opina usted de la dimisión de Pérez Tornero? Bueno, yo creo que este, digamos, este presidente del Consejo de Administración de Radio y Televisión Española pues era una, digamos, una persona de consenso, digamos, entre los dos partidos más importantes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo estamos en un marco de histerismo, de histrionismo total de la extrema izquierda que representa Pedro Sánchez y Podemos y Bildu y todos estos, que ven que van a perder el poder de fome inminente para varias décadas, esperemos entre los españoles de bien que esperemos que para varias décadas y ahora están maniobrando el objeto de purgar, porque esto hay que entenderlo en un sentido de purga, porque esta persona ha sido objeto de acoso, como hace normalmente la izquierda, la semi-izquierda y al objeto de convertirle a Radio y Televisión en un rebaño de ideología progre cuando tiene un índice de audiencia que no llega al 5%, o sea, ya pueden hacer florituras, llevar al sectario cintora y a la eterna sectaria, digamos, bueno, ahora mismo no recuerdo su nombre, tampoco tiene mucho impacto en la radio, a Radio y Televisión Española, porque además los índices de audiencia van a seguir siendo paupérrimos, porque realmente es una televisión de muy baja calidad y además donde se trasciende y se nota perfectamente toda esa tensión política que generan sus tertulias, personajes como Xavier Fortes y otros sectarios varios que han hecho del señalamiento político, del sectarismo, como hace Pablo Iglesias, un motivo de información y la gente no quiere ese tipo de información. Me refería a Julio Atero, la sectaria Julio Atero, que parece que va a tener un programa especial por medio de una productora del Grupo Prisa, en fin, es un objeto de rapiña ahora mismo Radio y Televisión Española y al final la deuda nos la van a endosar a todos los españoles. ¿Y qué le parece que Pablo Iglesias acuse a Pérez Tornero de facha y de poblar Radio y Televisión Española de tertulianos de derecha y ultraderecha? Bueno, ¿qué podemos decir del amigo de Bildu, que es el que ha metido al gobierno en este lío de la negociación con los herederos políticos de la ETA? Es decir, realmente la figura de Pablo Iglesias es una figura felizmente apartada de la vida política. Creo que se dedica a ir por la SER, a vomitar su odio y en este caso ha felicitado la defenestración o la dimisión forzada, obviamente, de este presidente, que bueno, yo no entiendo si lo habrá hecho bien o mal, pero ha intentado hacer su labor de conciliación, de consenso, y bueno, realmente lo que querrá es imponernos otro de su calaña, de su banda, de desintoxicación, de cloaca, porque la verdadera cloaca financiera, no olvidemos, en España ha sido Podemos y el señor Pablo Iglesias. Entonces, bueno, que él diga que ha llevado fachas y tal, a mí particularmente no me han llevado. Yo estuve hace años ya en Televisión Española y desde entonces no me han llevado, pero tampoco voy a calificar a los periodistas, me gusten o no me gusten y sean siempre, casi siempre los mismos los que van ahí a esa cadena de televisión. A mí lo que realmente me molesta es el coste desproporcionado que supone ese servicio público totalmente ineficaz en términos de, bueno, de extracción de impuestos y al final para ser una picadora de odio, que es en lo que se va a convertir a mi barra de Televisión Española. Veamos, con un índice de audiencia casi tan bajo como el que ha tenido la última entrevista que tuvo el presidente del gobierno en la sexta. Es decir, no en Televisión Española, por cierto, con Saber Fortes, que es uno de los grandes sectarios de esa televisión, un tío muy peligroso, pues nulo y prácticamente inexistente. Pedro Sánchez ya cesó a Fernando Garea como presidente de la Agencia EFE por el mismo motivo, por no ser lo suficientemente sumiso con el gobierno. Ahora cesa a Pérez Torneros. Da la impresión de que quiere convertir los medios públicos en férreos aparatos de propaganda, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora ya lo ha anunciado la presidenta de la comunidad. De aquí a las elecciones de mayo nos vamos a ver sometidos a una presión propagandística por parte de los medios de comunicación de totalidad estatal, como Radio Televisión Española, la Agencia EFE, verdaderamente inasumible. Ya que si ya estamos ahora mismo en un nivel de saturación, pues ya vamos a llegar a un nivel de intoxicación, ¿no? Lo que pasa es, vuelvo a decir lo mismo. Es decir, ya el señor Pedro Sánchez y todo lo que le rodean, y el señor Pedro Sánchez lo sabe y por eso está como un histérico en la Moncloa, son ahora mismo cadáveres políticos. Y posiblemente sean reos criminales en el futuro. Entonces yo les recomendaría a los que se van a sumar a ese barco que se hunde, que tuvieran un poquito más de cuidado, me refiero a Cintora. Cintora es un elemento muy peligroso que con su programa de televisión llenaba los platos de Radio Televisión Española de peligrosísimos antifas violentos como Miquel Ramos, sujetos del estilo de Antonio Maestre, sectario, chivatos, señaladores, linchadores públicos en medios de comunicación. Y al final, más les valdría no sumarse a ese barco que se hunde, porque al final, digamos, la ola que va a venir y les va a arrastrar en las próximas décadas va a ser, desde luego para ellos, muy perniciosa, lógicamente me refiero estrictamente en el ámbito profesional que es el ámbito periodístico. ¿Vamos a empezar a anotar en breve en nuestras pantallas la presión política tras el nombramiento de Elena Sánchez como presidenta interina? Hombre, naturalmente, vamos, ahora mismo, digamos, ya a todos los niveles, a niveles de redacción, de emisión de noticias, de mensajes subliminales, es decir, toda esa maquinaria propagandística de la izquierda intentará vendernos a los españoles que este caos y desastre económico que vamos a sufrir, sobre todo este durísimo invierno, pues va a ser como un paraíso para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, realmente hay que tener presente que en España hay un porcentaje significativo de población que está absolutamente fanatizado y que se alimenta de mentiras y de odio. Bueno, pues esos tendrán una dosis superior, pero desde luego la infinita mayoría del pueblo español pues irá, digamos, a otras opciones que ya no son ni siquiera televisiones generalistas, sino magníficas cadenas como Distrito Televisión o canales YouTube que, por cierto, cada vez son más vistos y por eso más perseguidos por parte de estos inquisidores, pues como sabemos, tipo Ana Pastor, con su Neutral y toda esta gentuza que ha hecho del control de la información y la persecución a personajes independientes pues un modo de vida y además de lucrarse y además con muchísimo dinero, se están haciendo multimillonarios. Pero no olviden una cosa, ese dinero lo van a devolver y lo van a devolver el duplo, es decir, el doble de lo que han extraído de una forma inmoral, periodísticamente hablando, de las arcas públicas que se nutre del impuesto a los españoles. Es decir, como decían en la época de la Guerra de la Independencia, decían, ya pagará el francés el vino que se bebió, pues ya pagará Cintora y todo lo que le rodean el vino que se han bebido a costa del sufrido por los españoles. Eso que no les quepa duda. Y un último detalle. Y esta presidencia interina de Elena Sánchez, ¿podemos colegir que será algo parecido a aquella administración provisional de Rosa María Mateos que se tiró más de dos años? Bueno, sí, como es el gobierno de la mentira, lo provisional se convirtió casi en perpetuo, ¿no? Entonces, bueno, habrá que estar muy atentos a cómo venden o visten este monstruito y sacar las conclusiones en el sentido de que la realidad será lo completamente diferente o opuesto a lo que han dicho. Porque no olvidemos que es una maquinaria este gobierno y entre ellos, lógicamente, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, una maquinaria de desinformación y de odio. O sea, nos van a intentar, pues eso, envenenar e intoxicar de mentiras, de bulos, de feis y además irán con sus comités de expertos y tal. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de una televisión que tiene una audiencia del 5%? Pues al 5% de sus talibanes les van a envenenar, pero el 95% ya se ha aprendido mucho de la elección. Y sabe que la vía de una televisión pública no es el sectarismo, sino es el servicio público, llamada de una forma, vamos a decir, neutral, desideologizada, pues como es, por ejemplo, la RAI. La RAI es un ejemplo de servicio público, digamos, no tendencioso e imparcial. Pues aprendamos de la RAI, de sus buenas series de televisión, de sus buenos programas políticos, de sus buenos programas musicales, no de la basura a la que estamos sometidos desde hace ya demasiadas décadas, los españoles con ese inte, ese monstruo que es Radio Televisión Española. Don Guillermo Rocafort, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos a Los Intocables. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Muy buenas noches.